La Unión Carnavalesca Vegana UCAVE presenta Reina Infantil Carnaval Vegano 2019 Jueves 24 de Enero, 7 de la noche La pasarela del Teatro Dosa de la Vega recibe tres hermosas y talentosas niñas que estarán mostrando su talento para convertirse en la nueva reina del Carnaval Vegano 2019 y para poner la maquina alegría en tarima, el Mago Godi, el rey de todos los niños, Kanki, con su gran elenco Y como invitados desde Venezuela, Ricky y Leo Reina Infantil Carnaval Vegano 2019, tradición que no para Transmisión en vivo por Microvisión Canal 10 de Telecable Central Organiza UCAVE y la Alcaldía Vegana Con el apoyo de las emisoras del Grupo Medrano Este es el line-up de los artistas que le pondrán ritmo y sabor al impresionante Carnaval Vegano 2019 Omega A la casa Doño Rosario Fernando Villalona Los hermanos Rosario Miriam Cruz Héctor Acosta El Tonito Egui Herrera Sergio Varga Y Rubi Pérez En la bachata y el típico Raulín Rodríguez En Luis Martínez El Camarón Manda Real Y en el género urbano Pa' romper la tarima El Alfa Mozart La Para Tom Miguelo La Insuperable Secreto El Famoso Villarón Marc B Cholo Char Vaquero Charon Rowe Musicólogo Y el nene de la amenaza Carnaval Vegano 2019 Tradición que no para Este es el minuto de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras Adora La Asociación Dominicana de Radiodifusoras Adora saluda con buenos augurios la convocatoria a consulta que ha hecho el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel a todos los concesionarios de registros especiales y licencias para prestar servicios de telecomunicaciones, así como a todos los protagonistas con algún interés en el sector. La consulta es para escuchar todas las partes y sus sugerencias específicas antes de dictar el nuevo reglamento del sector telecomunicaciones. Adora celebra esta convocatoria a consulta por parte de Indotel como ente regulador y confía en que el nuevo reglamento, además de consensuado, se aplique de manera firme y justa, tomando siempre en cuenta y armonizando los intereses colectivos, sectoriales y particulares. Este fue el minuto de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras Adora. Mírate, mírate al espejo y nótalo. Has bajado de peso y te sientes mejor. Se nota en tu vida, Transform. Y así se me nota. Transform trabaja en el cuerpo, inhibiendo la absorción de grasas, logrando reducción, mantenimiento y prevención del aumento de peso. Ponle a tu vida, Transform. Y si lo combina con una dieta balanceada y ejercicio, ahí es que el beneficio aumenta. Transform, un producto Magna Gem. Ponle a tu vida, Transform. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. El Distrito Municipal de Matancitas, Provincia María Drinidad Sánchez, está de júbilo. Porque la señora Dorca Johnson ha sido premiada con veinticinco millones. Y una yipeta atajó cero kilómetro. Ella pegó los cinco chances del megachance de Loteca. Tú también lo puedes pegar. Loteca te toca. De pasar el tiempo sin fondos, a vivir a fondo tu pasatiempo. Así cambiará tu vida. Porque volvió en la casa del ahorro de la Asociación Cibao. Apartamentos, carros y más de un millón de pesos en efectivo. Asociación Cibao. Cuidamos cada paso de tu vida. Ahora, puedes realizar tus análisis de rutina y especialidades en el centro de Bonao. Nueva sucursal referencia a laboratorio clínico en la calle Duarte Esquina San Lorenzo de los Santos. Referencia a laboratorio clínico. Para nosotros, los resultados son más que números. Mi amor, que Altagracia ya terminó y te está esperando. Acuérdate que hoy le toca el pago. ¡Ay, Altagracia! En ese momento, Miguel recordó que había quedado sin efectivo con el compartir de la oficina. Pero también recordó que en la bomba de la esquina hay un cajero o una red. Tu efectivo está cada vez más cerca con una red. La red de cajeros más grande del país. En la que puedes realizar todos tus retiros y consultas sin cargos adicionales. Para los clientes de Banco BH de León, Banreservas y Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Una red, la red de cajeros más grande. El sector de la belleza en República Dominicana está de fiesta. Eres estilista, maquillista, manicurista, trabajas en un salón o spa. ¿Eres propietario? Este evento es para ti. Beauty Summit 2019. Marketing y branding para profesionales de la belleza. Donde aprenderás las herramientas para dar a conocer tu talento como artista. Miércoles treinta de enero. Centro de convenciones de Utesa, Santiago. Compra tu boleta en Tiendas La Sirena. Supermercados Pola. Ticket Express. Y en www.tuboleta.com.do. El evento de los artistas de la belleza. Síguenos en las redes sociales. Presentado por Morgan Taylor, Fanola y Grupo Medrano. Ahora tenemos el nuevo sazón completo, Maggie, con Bija. Sí, con Bija. Cien por ciento natural. Dos en uno. El color natural que busco con el sabor que me encanta. Y a mi familia. Nuevo sazón completo, Maggie, con Bija. Cien por ciento natural. Pruébalo hoy mismo. Tú y Maggie, el secreto del sabor dominicano. El distrito municipal de Batancitas, provincia María Drinidad Sánchez, está de júbilo. Porque la señora Dorka Johnson ha sido premiada con veinticinco millones. Y una yipeta tajó cero kilómetro. Ella pegó los cinco chances del megachance de Loteca. Tú también lo puedes pegar. Loteca te toca. Este fin de semana es largo. Pero nuestra lista de ofertas es mucho más. Arroz Selecto Líder, funda de diez litras a solo ciento ochenta y nueve pesos. Hamburguesa de res Líder, ocho unidades a ciento cuarenta y nueve pesos. Rombárselo Gran Añino de setenta centilitros a trescientos cuarenta y nueve pesos. Galletas Sandwich Cuarina, solo cuarenta y nueve pesos. Toda la variedad. Ofertas válidas hasta el lunes veintiuno. Y que siga la rebajadera. Solo en Jumbo, lo máximo. Porque siempre ha estado contigo. Por tener bien claro hacia dónde se dirige y lo que realmente importa. Quien contagia con su alegría mostrando al mundo su carácter único. Encontrarse en ese camino que sigue su curso. Hacer de la vida algo extraordinario. Es tener la libertad de ser. Brugal, la perfección del ron. El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ahorrar en grande. Se acaba de agregar a tus planes de fin de semana largo. Leche rica lista mil. Un litro cuarenta y ocho pesos. Veinte por ciento de descuento en todas las lavadoras y abanicos Nikkei. Cincuenta por ciento de descuento en ropa, calzado e interiores para hombre y mujer por cambio de temporada. Disfruta ahorrando. Del dieciocho al veinte uno de enero. Llegan increíbles ofertas para tu bolsillo en La Sirena. Más de una emoción. Seconza Online. Realiza tus compras en nuestra web seconsa.com. Con los rétodos de pago, PayPal, te pago y todas las tarjetas de crédito. Recibe tu compra a través de UPS fácil y seguro. El mismo servicio y la mejor garantía. Porque en Seconza, si lo imaginas, no puedes tener. En el dos mil diecinueve, el Centro Deportivo San Agustín de la Vega te informa que estaremos abiertos desde el lunes siete de enero. Impartiendo las prácticas de tenis, natación y fútbol. Acércate a nosotros y pregunta por la oferta del día. Porque este nuevo año tenemos muchas sorpresas. Más información al ocho cero nueve cinco siete tres sesenta cero cinco. Centro Deportivo San Agustín, formando campeones. Prueba tu suerte hoy en Bancas La Suerte y gánate diez millones de pesos. ¡Ay mamá! ¡Diez millones! ¡Cuánto cuarto! ¡Diez millones que pueden ser tuyos! Jugando la tripleta del consorcio de bancas La Suerte, donde hay confianza y solvencia. ¿Una chiqueta? ¿Una casa con piscina? ¡Ahora es! Con quinientos pesos ganas diez millones, con trescientos seis millones, con doscientos cuatro millones, con cientos millones, con cincuenta un millón, con veinte cuatrocientos mil y con diez doscientos mil. ¡Diez millones en Bancas La Suerte! ¡Pamí solito! Además, con dos números gana cien pesos por cada peso apostado. ¡Bancas La Suerte! Sorvencia que da confianza en todo el país y con el respaldo de la Lotería Nacional. El cáncer es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona. En Oncocerf tenemos todos los servicios para tratar esta enfermedad en un solo lugar y hacer este proceso más llevadero para el paciente y su familia. Profesionales expertos, tecnología de vanguardia y trato personalizado esperan por ti si nos necesitas. Oncocerf en Santo Domingo con el teléfono ocho veintinueve cinco cuatro siete siete ocho siete ocho y en Santiago ocho veintinueve siete veinticuatro siete ocho siete ocho. Oncocerf, luchando contra el cáncer en la población latina. Trabajar unidos y servir a nuestra comunidad es una firme visión que nos caracteriza porque sabemos que en la unión está la fuerza y todos unidos tendremos un país más próspero. Y en la cooperativa de ahorro y crédito La Unión valoramos la confianza de nuestros socios y eso nos motiva a seguir cultivando la honestidad, la responsabilidad, solidaridad y la seguridad que ustedes merecen. Cop Unión, nuestra cooperativa. Ven y descubre un mundo de posibilidades. Sucursales en Salcedo, Tenares, Cabrera y San Francisco de Macorís. Este queso frito con salami Sosua que me estoy preparando no es un desayuno cualquiera, es el sabor y el cariño de mamá en mi nueva casa. Disfruta cada día del sabor y la calidad que te ofrece la familia más grande de quesos y embutidos. Sosua, en familia, todo sabe mejor. El ahorro también llegó a tu negocio. Si tienes una barbería o salón, ahorra hasta un veinticinco por ciento de descuento en sellones giratorios y reclinables, lavapelo y secadores. Hasta un quince por ciento de descuento en freezers, exhibidores verticales y botelleros Gold Premium. O si la marca continental, veinte por ciento de descuento en freidoras, planchas, parrillas y equipos industriales Universal, Industrial, Farco y Migali. No dejes que se te pase. Ahorra más y ahorra hoy en NIR Comercial, con transporte a nivel nacional y hasta diez meses sin intereses. Arranca el año ahorrando para tu negocio. Solo en NIR Comercial, donde se ahorra de verdad. Apeso el millón, apeso el millón. Ahora en Super Kino, un peso es un millón. Todos los días, no te pierdas eso. Veinticinco millones por veinticinco pesos. Eso sí está bien. Un millón por un peso. Super Kino de Leiza, un peso es un millón. ¿Y cómo es eso? Ahora Super Kino TV de Leiza te da veinticinco millones por veinticinco pesos. Juega Super Kino TV, el fuerte de Leiza y gánate veinticinco millones por veinticinco pesos todos los días. Al traer tu número a prepago Altiz, recibe el triple de tus recargas por tres meses, además de cincuenta y dos gigas y cinco mil minutos por todo un año. Trae tu número a Altiz y sigue más conectado con minutos e internet gratis durante todo el año. Altiz. Transmitiendo en vivo desde la beca para el mundo. Ciento cinco punto uno. Esto es la primera. Canal ciento cinco.